familia el turrón de gijona de dulce de noel de día está espectacular así tal cual pero hoy os propongo una receta muy sencilla muy fácil y que va a sorprender a vuestros invitados en esta fecha hoy vamos a hacer tarta de turrón pero con un truco sin horno empezamos por la base galletecas de día 200 gramos en esta picadora lo vamos a hacer prácticamente polvo lo ponemos en un bol con la mantequilla prácticamente líquida la incorporamos a la galleta y ahora mezclamos bien ahora cogemos un molde de tarta desmontable lo que hago es poner de nuevo la base y ahora compactamos la base lo vamos a meter en el en el frigo y seguimos vamos con la mezcla por el contenido con el relleno de la tarta leche vamos a echar 200 mililitros eso lo ponemos en un cacito a fuego y ahí vamos a partir el turrón y vamos a dejar que se forme una pasta que se derrite se vaya deshaciendo el turrón y hacemos una crema le voy a añadir un chorrito de miel cogemos seis hojas de gelatina y la vamos a hidratar mientras que se derrite nuestro turrón y la leche que nos falta para vamos a nata para montar también de láctea de día y lo que vamos a hacer es montarla en este momento cuando esté montada vamos a añadir una cucharadita de azúcar que esto nos ayudará a que se monte tengo la nata montada tengo ya listo la crema mira esto está perfecto apago el fuego en este punto vamos a coger la gelatina que ya hidratado eliminamos un poco de agua y añadimos directamente a la mezcla de leche y turrón ojo que maravilla vamos a esperar un poquito que atempere y ahora vamos incorporando la mezcla con la nata y vamos haciendo movimientos envolventes aquí el truco está en que la nata no baje mucho vale que siga manteniendo esa esa textura voluminosa recuperamos la base que teníamos de galleta con mantequilla le ponemos la mezcla y volvemos al frío y la dejamos hasta que cuaje mínimo 12 horas mira qué espectáculo almendra tostada con el polvo de almendra lo que vamos a hacer es que se vaya pegando por alrededor o no me diga que no es mono es tres capas galleta almendra y la mousse de turrón maravilla la tarta más navideña que os podéis imaginar tarta de turrón y sin horno el turrón es algo que me puede el dulce noel de día espectacular y recuerda como siempre que todos los ingredientes de esta receta lo puedes encontrar en tu tienda día o en día punto es que maravilla no